¡Suscríbete al canal! Este vídeo lo subo hoy seguro, 15 de agosto Y aquí veis los bufeos Las cosas que han mejorado el Hank Le suben 400 puntos la vida Y le suben la Super 320 de daño La Super, supongo que la Super es cada bala O sea que cuidado con la Super que ahora de cerca Bueno, de cerca le metía muchísimo, pues ahora va a meter más Aunque bueno, lo que le faltaba a Hank No era precisamente la Super, ¿vale? Doug, puede ser que este sea uno de los más interesantes La Super la sigue cargando con 5 tiros Lo que pasa que ahora, antes se quedaba como con 4 tiros Dabas 4 tiros y se te quedaba un pixel De tener la Super, pues eso lo han arreglado Y van a hacer que con 5 tiros igualmente Pero que se vea más como que No solamente te queda un mini tirillo La vida, 200 puntos que la aumentan La Super ahora va A través de los muros Y lo más importante, la Super ahora En vez de curarte el 50% Te va a curar el 100% O sea, esto es un bufeo bastante tocho Lo probaremos 100%, ¿eh? La Rosa por fin, gente Por fin recibe, cuando recibe daño Carra Super, la Rosa por la cara no lo tenía El Bull hace 40 puntitos más de daño Que es muy poquito El Gale solo le suben un poquito la vida Le suben 400 puntitos La Jackie, gente Interesante Hay que probar el gadget Porque le aumenta la velocidad Y encima la duración De 3 segundos a 4 Ojito con esto, ¿eh? Habrá que probarlo Y como veis, gente Los nerfs están aquí En buff A ver La Shelly seguro que se la han cargado muchísimo Porque más que nada Le han bajado solamente la velocidad Que era lo que le había hecho rota Va a pasar de muy rápido A rápido Sin más Cordelius, gente El otro que estaba también rotísimo No va a cargar Super ya En el... En el... En el mundo de Cordelius Por así decirlo Al menos tan rápido como antes Y al igual Esto sí No va a poder usar la Super en la sombra O sea, eso de ciclar Super ahí Es imposible Que se vuelva a hacer O sea, ni de coña se pueda hacer Y importante El gadget ese Que da muchísimo Asco de cerca Que a cualquier tanque Se lo cepilla A la Shelly Hace un counter brutal A todo el mundo De un segundo y medio A un segundo O sea, medio segundillo Que se va a notar una barbaridad Pero aún así Gente Cordelius Sigue disparando muy bien La recarga de básico Sigue siendo la misma Quita el mismo daño No sé Yo creo que esto va a estar igual Aunque más flojillo Pero va a estar igual, gente Va a estar bastante bien Yo creo Así que vamos a ver Qué tal las cositas estas, gente Bueno, también El último es el Crow Que el Crow La Star Power Va a ser de 95 a un 20 Esto no sé si va a estar Igual de bien el Crow Que yo creo que así No va a... No importará mucho Y bueno, vamos a probar, gente Como veis Tengo todos a 1100 Me queda Doug Jackie Y Edgar Vamos a probar primero Doug Después a lo mejor Jackie Aunque va a ser Una tontería Porque aún así Aunque ya han hecho esos buffs Van a estar igual de mal Y flipáis, gente Lo que me ha gustado Subir personajes como Buzz Rosa Fang Usa una barbaridad, gente Lo que cuesta subir eso Con tanta Shelly Y tanto Cordelius Será imposible Pero no sé ni cómo lo he hecho Aún así me quedan Tebilla 3 Que por cierto Habrá vídeos de todos a 1100 Seguro Y espero poder subirlos No sé si hoy o mañana Pero lo quiero hacer 100% Así que pequeño corte, gente Venimos ahora con Doug A ver si la super ahora Te cura más Y hace más cositas Aunque si me ponen una Shelly Voy a seguir haciendo lo mismo Pero bueno Vamos a ver qué tal, gente A lo mejor podamos hacer más cosas Y nada Vamos al día ahora Vale, como veis Seguimos ahí contra una Shelly Pero bueno Van Fang y Eevee Se puede hacer cosas Yo creo que esta gente No es un equipo No tengo ni idea, la verdad Vamos a meternos Bueno, por aquí Ah, y tengo una ley de cura Porque estaba jugando cura Hace... Bueno, hace un par de días Y a ver Si me meto aquí Vale Vale Perfecto Y bueno Esto porque va en un combo Rarísimo, gente Y aún no hemos Yo creo que a lo mejor Puede ser Que no cargamos ni siquiera Ulti en toda la partida O sea, puede ser perfectamente Vale, vamos aquí a curarnos un poco Perfecto que matamos a todo eso Ojo Vale Ahora aquí voy a traer un gadget A la... Perfecto A la Bea Que la curamos entera, gente Eso de la cura Es lo mejor del personaje Y sigue siendo una porquería Gente, sigue siendo una tontería Pero bueno Aquí como veis Tengo la ulti La vamos a probar para después Yo creo, eh Vamos a pasar a la de Spike Por si puede marcar Que no creo Y yo creo que la ulti para después Eh... No sé si me llegaran a matar Yo creo que sí Es que también te digo que Estamos teniendo suerte De que la Shelly está En la otra punta Así que vamos a meternos aquí Pum, de una Estamos así Me da igual De hecho Vale A ver, que tal Buah Toda la vida, eh Hostias Pues cuidado con esto, eh Ay, no me da tiempo Tirar la otra super Y hubiera salido ahí Con otra vez Toda la vida Pues... Eso puede estar muy bien Aunque ya te digo La Shelly Aunque ya no esté Aunque ya no corra lo de antes Se sigue haciendo mucho counter Y la gente lo sigue jugando Porque es el personaje Que estaba antes En el mejor meta, ¿no? Para ella Así que por eso La sigue jugando mucha gente Y supongo Vale, esto va a ser gol 100% Y bueno, esto No lo conto mucho, gente Vamos a probarlo más Todavía, obviamente Porque, no sé No hemos emparejado Un matchup O unos oponentes muy difíciles Vale, gente Pues no vamos a sacarme el gadget Porque vamos a hacer aquí Una guarradilla Que a ver si sale bien Porque, claro Van en Zara Y ni con esa sale esto bien Aún así voy a ir full cura Voy a poner aquí una cura A los dos Si me dejan Vale, no me quiere meterse el poco Perfecto, no sé qué Pero bueno, estamos bien igualmente Voy a meterme a por la tara Aunque me tire la ulti Que no la va a tirar Bueno, la va a tirar tú Perfecto Pues la malgasta bien Hemos dado, gente En todo este push Un solo básico Pero bueno, hemos curado un poco Tampoco hemos curado demasiado Porque en ningún momento Ha hecho falta tirar gadget así Súper rápido Porque, no sé No aguanta bastante bien Como veis tengo todavía dos Y la tara No puede hacer nada con la ulti Si tuviera ulti tara ahora mismo Sería partida para ellos prácticamente Al menos un primer gol casi Para ellos Y bueno, como veis, gente Esto está súper aguantado Aquí la M se queda a una bala No voy ni siquiera a poder Probar la ulti Y nada, pues gente Es lo que toca, ¿no? Toca que sufren los rivales Eh, súper clean la partida, ¿no? Súper fácil Pero bueno, esta gente Tampoco llevaba un counter como No sé No llevaban ni Bea Ni Shelly Y tampoco Cordelios Así que vamos a dar un par más Y ojalá ganarlas, ¿eh? Vale Pues contra Cordelios Vamos a ver si nos sigue reventando igual Porque esto A este comer le ponemos un Cordelios Y estamos out Y vamos a ver si sigue siendo así Como veis estamos rusheando En su cabeza Vamos a matarle, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No contaba con que Dog hiciera eso Y gente Vale, estos ya se van del muro Vamos a ver si la pasamos aquí A nuestro colega Ash Y vale No hay esto mucho Y bueno, hostia Falla la ulti Vale, esta peña Esta peña No sé dónde se está metiendo Gente El Col No quiero gastar la ulti Porque esto creo que es gol sin mí Así que perfecto Si lo es Y vamos ahora a hacer lo mismo Pero tenemos la super Que nos cura toda la vida, ¿eh? Vamos para allá, gente Vamos a probarlo Aquí veis Vamos a curar aquí Al poco un poco Vale Me pongo la ulti Vale ¿Te imaginas que no me matan? Vale, me matan Perfecto Ojo la ulti del Col Me trago un poquito Pero nos da igual Nos da igual Perfecto la cura No me da tiempo, tío No me da tiempo, tío ¿Y dónde va el poco? Vale, no pasa nada Si se quiere suicidar Porque sí No me ha dado tiempo a marcar, tío Entiendo, ahí un gallet y todo Y no he podido Hostia, el Col La puede meter, eh La puede meter el Col Vale No me puedo usar aquí la ulti Hostia, se le ha pasado Al Cordelius un poco Vale, no me ha que salir para adelante No me va a ser parada esto, eh Me meto con yo para la derecha Vale, perfecta aquí la parada A ver, bien, bien, bien Ha sido muy buena Se ha metido mi compañero aquí Vale, le voy a curar un poco Que no estoy curando nada en verdad Pero bueno, también es que Estamos atacando bastante Y está muy bien Me están dejando bushear Es que van con Col También, gente Esta peña tampoco está Con el mejor combo del mundo Bien, aquí Tenemos otra ulti Vamos a tirarla incluso No sé si vamos a tirar O vamos a tener un tricho Lo que vamos a hacer, la verdad, eh Vamos a intentar hacer así Vale, no me da tiempo Para tirarla ulti, tío ¿Es igual esto? Ah, mira, pues ha marcado Sí, mi gente Pues perfecto Esta partida Bastante clean Pero ya van un combo Iban con Col, tío Vamos a hacer una más Porque la tontería Me he hecho 6 kills No estamos perdiendo, tío No, 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 no No creo, no No creo Otro no, ¿no? Uf Qué susto Cuando le he dado el último tap Pensaba que salía ahí Amarillo, ¿sabes? Vale, pues me digo Que está aún así súper bien Por la cara Me han dado 500 de oro Así que perfecto Vale, gente 8-bit crow Y vemos aquí Un chaval que está probando aquí El Hank supongo Que ya está probando Pero va a ver Que es igual de caquísima Y como veis Bueno, primer gol Fácil No tienen nada para pararnos Simplemente los slows del crow Que tenemos anti-slow El 8-bit control A lo mejor nos jode Pero como veis No van a poder parar esto Ni de fly Así que gente Gallet aquí bastante bueno El crow Que no llegamos a darle A lo mejor no carga ulti toda la partida Sí que es verdad Pero nos va a dar igual Corramos aquí al poco Que nos la pase si quiere Perfecto Y partida muy rápida Vamos a hacer una más Hacemos una más gente Una más con Doug Va La verdad gente Que lo que han bufeado a Tetou Da igual O sea que la ulti a través de muros Da igual Es muy complicado darla Lo de que cura el 100% Cuando te quedas ahí vendido Como no sea un personaje muy débil Y que no se dé cuenta Que te has resucitado y tal Sigue siendo una porquería gente Y la vida igual No, ha subido muy poco a la vida Pero bueno Al menos ha subido un poco Y bueno Va a seguir estando igual Pero bueno Lo importante es que Correlli No está tan 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 roto Aunque sigue estando bien Y la Shelly ya no corre tío La Shelly ya no corre Y vale gente Hacemos aquí la ultima con Doug Porque no parece que voy a abusar Contra counter Así que perfecto Y esta partida Yo creo que va a ser win 100% Parece que el poco va a morir Y voy con aquí toda la cura entera Para él Aunque me la tendría que haber Ahorrado un poco Y el Mortis Aquí disparando a los muridos Que bien me viene eso El Colt Que ha cargado otra ulti Porque mis compañeros Han juntado demasiado Y les han reventado Culpa para ellos Porque mis compañeros Decidió tragar una ulti De Colt entera Vale Me cura aquí En su cabeza gente Vale Encima cargamos casi otra ulti Me han dado tres básicos Pero como veis Contra un Max y un Mortis Si que la cura esa Me renta que flipas Pero eso si Como hay una Shelly esperando Por ejemplo Que es lo que solía haber No hacemos nada ¿No gente? Vale Vale Y aparecemos Y esto 100% gente Es gol Y encima Tenía otra ulti Vale Pues muy buena Aunque al principio Mis compañeros Que estaban haciendo Por un momento Pensaba que estaban Haciendo cosas raras Y bueno Aquí ha habido Bastante sacadita De parte media De parte del Dough Pero sin más Ahora probamos con Jackie Porque lo tenemos también Un poco más bajo de copas Y vamos a ver como va Vale gente Por fin Sale una Shelly Y encima con Crow Bea Aquí fuera invencible Se podrían hacer cosas Así que me metemos por aquí ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Contra una Shelly? ¿Se puede? No se puede Pero nos metemos aquí En su cabeza ¡Uy! Casi doble aquí Bueno eh Bueno Pero bueno Mi compañero por la derecha No ha podido contra la Bea Como es normal Y aún así Ha estado bien el puseo Ha estado muy bien Pero ahora bien La Shelly tiene súper 100% No sé si la tiene Si la tiene Si la tiene Tiene tres cala Bea Esto está perdido gente Pero como veis Lo voy a poner sin más Porque es como ha sido la partida ¿No? Como veis Ojo Vale no No es imposible matar a la Bea Ahí ni de coña Siempre tenía el escudo Y gente Primera partida que va a ser perdida Vamos a perder esta partida 100% Pero bueno No se ha podido hacer más Gente O sea lo hemos intentado Y al principio Casi casi eh Vale buena ahí ¡Qué bien! ¿Eh? ¿Ya no? ¿Vamos o qué? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿De galleta? ¡Ah! ¡Ay! Como veis No hay que ser una Shelly Y a la gol eh O sea Shelly No corre Pero el counter A los tanques Lo sigue haciendo Y la gente la sigue jugando ¡Ojo! Ha marcado Pues de puta madre La verdad Pues de perfecto Perfecto Un millen más que me queda Vamos a usarlo Aquí La Shelly Tiene miedo ¿Qué hace? No me da tiempo a marcar Tío Le he dado el muro Me lo han pasado Pero no me he dado cuenta Yo quería matarles tío Ese básico Tenía que dar el 100% Porque los dejaba Una bala o dos Y no me tenía que haber pasado ahí Porque tampoco tiene mucho ángulo Tío ¡Ojo! Pues ya está gente Pues ya está Vámonos Con Jackie contra Shelly Contra Crow Y contra Bea Vale pues Una más Para probar Es que si hay balaster player El otro Normal Vale gente Pues ahora sí Que sí La última va a ser aquí Vais a ver que la Shelly Luego os la voy a enseñar Que la tengo muy alta Para probarla Aún así La velocidad ya no es la misma Se ve de calle Hemos jugado antes contra una Que no corría nada Se me hacía muy raro Que no corriera Y como veis Aquí con la Yaki Primer gadget aquí A la izquierda del todo Y pillamos una presión brutal Aún así Primera pérdida Buah Buah Destrozo brutal Gente Habrá que perder alguna También te digo Porque mirad lo que llevan Y nada No se pueden ganar todas Como veis No está nada roto Esto Si no también Pues ganaríamos todo Pero como veis No se puede ganar todo Ni de coña O sea Es que tampoco se puede ganar Ni siquiera con el mejor combo del mundo Pero Para que veáis Que no es lo mejor del mundo Yaki Vale 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 Tenía pensado hacer la de Tiro y Y ulti Pero no me ha dado tiempo Ojo Vámonos Vamos ahí Tiro Vamos ahí Un ataque que tiro aquí de una La tara que no da ni una Me avanzo Full vida ahora Esto es gol Diréis Guille Esto no es gol Que no Vale Bueno es gol gente Y encima es gol suyo Me queda creo que solo un gadget Vamos a aprovecharlo bien por favor La Maisie va a ser imparable O sea Esa no se puede parar ni de coña Creo que solo hemos perdido una partida gente Pero Que partida Hemos perdido Que partida Madre mía La duración del gadget ahí Se nota bastante Se nota mucho la duración del gadget Y esto es gol No No Miren la tara No le da tiempo a respawnear Llegué a respawnear la derecha Y no le daba tiempo Falla la ulti Pero la Maisie no la falla Ojo Esto puede ser gol de mi equipo Cheque Que la tara ha fallado la ulti gente La tara ha fallado la ulti Y última partida acaban gol Menos mal Y joder Esa partida pintaba muy mal gente Pero bueno ha estado bien Y No ha estado mal Más mola incluso jugarlo La Yaki Se nota mucho el bufeo de la Yaki Del gadget Digo el gadget Porque la Yaki sigue siendo Yaki Y es una porquería Pero bueno Está bien Está bien Y nada Aquí como veis gente Tengo la Shelly a 1299 Y el Corilis a 1255 Así que probad Va a estar muy complicado Porque pierde un montón de tiempo Si por lo que sea Pierde y demás A lo mejor Para el futuro Os contaré que tal Todo el tema de Los germes de balance Os diré cual está mejor ahora Y cual está peor Lo más seguro Si no tocan nada más A lo mejor tocan algo Que no creo Y Porque claro Decirlo ahora del tirón Solamente comprobar alguna partida Va a ser muy complicado Pero bueno También os digo La Shelly Os avanzo que seguro Que ya va a estar más muerta Seguro Aunque la gente aún De momento la va a seguir jugando Para probarla y demás Porque Shelly sigue siendo Shelly Aunque ya no es lo mismo El Corellios Yo creo que está más o menos igual Solo que no tan roto Y bueno La Yaki Y el Dough Que he probado Siguen siendo una porquería Gente Los voy a acabar subiendo A 1100 seguro Hoy o mañana Pero siguen siendo muy muy malos Y no han subido para nada eso Luego el Hank también Sigue siendo malo Aunque ya han subido un poco La Super El colega creo que sigue siendo Creo que está bastante bien Así que tranquilos gente Que yo os iré actualizando Y nada Les pido por aquí gente Besazo Y nos vemos mañana A recordar Chao 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 Chao